Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Catalina Londoño del equipo de Turnitin América Latina y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Silvia Lavandera y Alan Morante, que nos acompañan de la Universidad de Ingeniería y Tecnología en Lima, Perú. Vamos a hablar un poco sobre la evaluación y antes que nada quisiera darle las gracias también al Virtual Educa por invitarnos a participar en este evento. Esta es la agenda. Rápidamente vamos a hablar sobre los desafíos de la evaluación y particularmente de la evaluación hecha en línea y cómo la tecnología nos puede apoyar justamente a que esta evaluación sea más significativa para los estudiantes. Y luego vamos a tener a Silvia y a Alan contándonos su punto de vista y su experiencia en la implementación de tecnología para la evaluación desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista del docente mismo y su experiencia dentro del aula. Estas son las respuestas que nos han dado nuestros clientes cuando les preguntamos cuáles son sus desafíos principales en estos tiempos de pandemia para hacer una evaluación significativa, para hacer una evaluación adecuada a sus estudiantes. Y nos han hablado mucho de retroalimentación, de calidad, de cómo saber si el estudiante sí es, si hay honestidad, pero sobre todo cómo hacemos para revisar que los estudiantes sí están aprendiendo, que estamos evaluando las competencias adecuadas, que los resultados que estamos mirando son válidos. Y ahí es donde entra la tecnología como soporte a esta evaluación. En particular quisiera tocar un par de aspectos. Lo primero es la importancia de la retroalimentación permanente y significativa. Y esta retroalimentación en momentos cuando estamos en línea, cuando no estamos viendo a los estudiantes, sí que se vuelve importante. Que nosotros podamos hacer un seguimiento de las actividades que los estudiantes están haciendo en sus casas, no solamente cuando los vamos a calificar, sino en términos generales cuando los estamos evaluando. Que los estudiantes sientan que lo que hacemos efectivamente lo estamos revisando con ellos, para ellos, y que les estamos diciendo cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son esas oportunidades de mejora que ellos tienen. Adicionalmente, es importante poder a los estudiantes, que ellos sean autogestores en su aprendizaje. Y para esto es bastante relevante utilizar rúbricas de evaluación, por ejemplo, que los estudiantes sepan desde el principio cuáles son los criterios que queremos tener en cuenta, cuáles son los criterios que son importantes para esta actividad en particular, y que después sepan y conozcan, utilicen esas rúbricas ellos mismos para saber dónde están los puntos en los que pueden mejorar, qué pudieron haber hecho mejor y qué pueden hacer mejor en el futuro para aprender mejor y para tener una mejor calificación, por supuesto. Y por otro lado, también es importante tener herramientas que permitan a los estudiantes no solo autoevaluación en términos de utilización de rúbricas, por ejemplo, pero que también sepan cómo están sus trabajos con respecto a los de sus compañeros. Obviamente, considerando la naturaleza del trabajo, la naturaleza de la asignatura y en fin, pero es importante que tengamos herramientas también que nos permitan de alguna manera que los estudiantes se evalúen a ellos mismos y conozcan el trabajo que sus compañeros, que sus colegas, que sus padres están haciendo con los mismos elementos que ellos tienen. Entonces, aquí es donde nos toca pensar en cómo vamos a hacer esa calificación y esa evaluación en línea y cuáles son las herramientas que se pueden utilizar y que han utilizado otras instituciones para hacer de esta evaluación y de esta calificación un proceso menos complicado y más significativo para los estudiantes. Y aquí, entonces, les queremos hablar un poco de Gradescope, que es una herramienta para hacer calificación en línea justamente y donde nos van a acompañar justamente Silvia y Alan para contarnos cómo ha sido la implementación en sus instituciones. Así que, Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos y te dejo la palabra. Muy bien, Catalina, muchísimas gracias por tu presentación y bueno, gracias también por invitarnos y permitirnos formar parte de este espacio de Virtual Educa tan interesante y en el que seguramente podremos conocer y compartir experiencias. Os voy a compartir mi pantalla para que podamos conocer un poquito más cómo ha sido la experiencia, digamos, de UTEC. Bien, UTEC, como bien ha dicho Catalina, es la Universidad de Ingeniería y Tecnología en Lima, Perú. Bien, somos una universidad principalmente de ingenieros y de profesionales de la tecnología, de computer science, donde herramientas como Gradescope son muy valoradas y muy utilizadas. Bien, vamos a pasar brevemente a una pequeña descripción sobre la propia universidad para que podamos conocerlas también un poquito más. Muy bien, para conocer algo más también sobre mí, soy Silvia Lavandera, como bien indicaba Catalina, soy la directora del Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje de UTEC. Es un centro en el que nos ocupamos y nos preocupamos de la mejora docente principalmente también de los estudiantes en materia de enseñanza y aprendizaje. Con lo cual, todo el tema que ha tenido que ver con esta nueva normalidad, esta nueva coyuntura del COVID, pues digamos que ha sido muy trabajada en nuestro departamento, principalmente para poder apoyar en cuanto a competencia digital a nuestros profesores como también a equipar la infraestructura de nuestra universidad. Bien, como pueden ver en Paté, tienen un poquito de información sobre mí. Yo soy doctora en Pedagogía de los Medios por la Universidad de Huelva, ingeniera de Medios para la Educación por la Universidad de Poitiers. Bien, ahí tienen las redes por si desean conocer un poquito más. También les dejo aquí la web de nuestro Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje. Nosotros lo conocemos con el acrónimo CEDOSA y ahí pueden encontrar mucha información y recursos sobre enseñanza y aprendizaje virtual. Así que yo les invito a que también lo puedan consultar cuando tengan un tiempito. Bien, yo he querido comenzar esta presentación respondiendo a la siguiente pregunta, que creo que es la pregunta a la que nos ha llevado, digamos, a la mayoría de las instituciones educativas durante los últimos meses. ¿Qué retos nos ha traído este COVID y qué retos educativos o desafíos educativos tenemos que seguir afrontando? Y es por ahí por donde me gustaría empezar a comentarles. Miren, en América Latina, al igual que en cualquier otro continente, en América Latina hemos encontrado distintas formas de afrontar el problema a nivel, digamos, tanto de infraestructura como de capacidad como de competencia digital, de acuerdo, en los diferentes países. Si, digamos, nos centramos en este informe, en este artículo de educación escolar, podemos encontrar que hay muchísimos países que han, o estaban, digámoslo así, estaban ya preparados para poder afrontar una modalidad no presencial más que otros. Bien, podemos ver aquí, también nos lo dice el propio artículo, que países como Uruguay, bien, pues eran países que estaban más preparados que otros. Bien, Uruguay estaba, pues ya preparado principalmente en plataformas de aprendizaje, bueno, pues al igual que otros, como por ejemplo Chile o como por ejemplo Argentina. Sin embargo, han habido otros países, en el caso del Perú, vamos a buscarlo por aquí, Perú no estaba preparado en temas de infraestructuras y de contenido digital y sí de televisión y radio. Por ejemplo, en la educación básica, en la educación primaria, han hecho uso a nivel también de ministerio de Aprendo en Casa, ¿no?, a través de la televisión como herramientas, como recursos. Es decir, todo este panorama nos hace ver que la infraestructura y la tecnología, pues son muy importantes para poder avanzar en este tipo de coyuntura, ¿de acuerdo? Quería simplemente hacerles mostrar, hacerles ver, digamos, este cuadrito, porque creo que representa las diferentes realidades que teníamos, ¿no?, y que seguimos teniendo seguramente en muchos países en torno a ese paso, ¿no?, a ese avance hacia la virtualidad. Bien, en UTEC, al igual imagino que en muchas universidades, nosotros apostamos por seguir avanzando y apostamos principalmente por un modo virtual. preparamos nuestra planificación, preparamos nuestro plan de UTEC virtual para poder seguir dando servicio al, bueno, pues el servicio educativo para que todos nuestros estudiantes pudieran continuar pese a la coyuntura. Y en este modo virtual de UTEC, lo que necesitábamos y lo que más nos importaba era asegurar la continuidad de la educación, pero también de una educación de calidad, ¿de acuerdo? Muchas veces, también en ciertos países más que otros, pues todavía no se tiene la educación virtual como una educación válida, de calidad, bien, o con las mismas características que la presencialidad. Con lo cual, este reto era doblemente importante, ¿no?, y doblemente desafiante, porque había que seguir dando continuidad a una educación, pero además demostrar que lo hacemos con calidad, ¿de acuerdo? Bien, y para ello nos enfrentábamos a muchísimos retos. En primer lugar, nos enfrentábamos a la capacitación de profesores y de estudiantes, porque algo muy interesante que ha ocurrido en esta etapa es que en las universidades, pese a tener estudiantes que forman parte de nativos digitales o de los millennials, como por ejemplo se dice en Europa, encontrábamos chicos que todos no estaban habituados o no sabían utilizar espacios tecnológicos para aprender. Sin embargo, usaban muy bien otro tipo de espacios como redes sociales, ¿de acuerdo? Con lo cual la capacitación iba por las dos vertientes y por las dos vías, ¿de acuerdo? Y por supuesto también nos enfrentábamos al desafío de la infraestructura y de la tecnología. No es lo mismo una institución que esté preparada y equipada para poder dar servicio educativo en su campus que hacerlo a través de, bueno, pues a través de internet o a través de diferentes tecnologías. Con lo cual ello supone una planificación, un orden, una priorización y un conocimiento también muy cercano de lo que te puede ofrecer la tecnología, ¿de acuerdo? Por supuesto también nos enfrentamos a la selección de cursos a virtualizar y creo que en este periodo se ha aprendido o hemos aprendido que no todos los cursos se pueden virtualizar. Que lo primero es poder llevar a cabo y ofrecer aquellos cursos en los que vamos a conseguir esos logros de aprendizaje y esas competencias, ¿no? De manera virtualizada. Todo lo que se aleje, digamos, de este reto, de esta consecución de competencias, pues no podría ser virtualizable. Creo que también es un aprendizaje que el COVID pues nos ha dejado. ¿Bien? Y por supuesto lo que más nos importaba era asegurar la calidad en el aprendizaje. Para ello nosotros hemos creado protocolos de seguimiento, protocolos de evaluación y por supuesto mucho acompañamiento a profesores pero también a estudiantes. Aquí me uno a la idea que acaba de compartir Catalina. Es muy importante el seguimiento y la retroalimentación a nuestros estudiantes, ¿no? Tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Yo llevo muchos años trabajando en la educación online en España, ahora vivo en Perú, pero han sido muchos años en universidades virtuales y el acompañamiento y el seguimiento es crucial para que el alumno continúe, para que el alumno aprenda y para que el alumno quiera seguir estando en tu curso, ¿no? Es algo que quizás en la presencialidad lo podemos resolver con una tutoría, el alumno pasa por el pasillo de la oficina del profesor y entra y en la virtualidad pues esas cosas se pierden. Con lo cual si perdemos esas cosas tenemos que ganar otras, como por ejemplo el poder retroalimentar de manera clara y un punto también muy importante, recalcar una manera clara y una manera puntual, ¿no? Como decía Catalina, esas rúbricas tan importantes y que os aseguro que cobran una importancia crucial en la virtualidad que hay que compartir con el alumno antes de que empiece el curso, ¿de acuerdo? Porque son la base para que ellos puedan ver qué es lo que tienen que hacer en sus trabajos, qué es lo que le van a puntuar, digamos, en una escala progresiva de notas y qué es aquello que deben hacer si quieren aprobar el curso, ¿no? Con lo cual digamos que esa rúbrica, ese feedback, esa retroalimentación y ese seguimiento sustituyen a aquellas visitas a la oficina, por decirlo de alguna manera, que puntualmente se hacían en la presencialidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero recalcar, por supuesto, la infraestructura tecnológica. ¿Por qué? Porque todo este desafío se ha hecho pues más llevadero y más sencillo gracias a la tecnología, la tecnología que nos ayuda a llevar a cabo evaluaciones significativas, pero también asegurarnos, ¿no? Que el alumno hace una evaluación a través de una integridad académica, ¿no? Que creo que eso es importante y que nos, bueno, pues que nos involucra a todos los que formamos parte de la educación en general. Bien, en UTEC nosotros combinamos estas tres tecnologías que vemos en pantalla. Como entorno de aprendizaje o LMS, ahí encontramos Canvas. Otras instituciones podrán ser Moodle, Blackboard, Chamilo, para nosotros es Canvas. En Canvas nosotros hemos integrado Zoom porque nuestra modalidad virtual es síncrona, con lo cual nuestros alumnos van todos los días a clase de la misma manera y siguiendo el mismo calendario que la presencialidad, pero lo hacen virtualmente. Bien, a través de Zoom. Ellos entran en su Canvas y ahí van a encontrar el link de Zoom de cada uno de sus cursos. Al ser una universidad de Ingeniería y Tecnología, nosotros necesitamos seguir desarrollando laboratorios de muchos tipos, principalmente laboratorios de cómputo, ¿de acuerdo? Y es ahí donde encontramos también la nube de Google con la que trabajamos para poder, bueno, pues trabajar esos laboratorios de cómputo que no hemos tenido que aplazar, sino que hemos podido ofrecer desde el primer día. ¿De acuerdo? Con lo cual aquí tenemos las tres infraestructuras, por decirlo de alguna manera, tecnológicas que nos han permitido llevar a cabo esta continuidad de la educación no presencial. Bien, aquí pueden ver también cómo se trabajan desde UTEL los laboratorios, tanto a través de Linux como a través de Windows. Bien, perfecto. Y además de tener esa infraestructura, que es ese espacio a través del cual nosotros podemos empezar a enseñar y aprender, necesitamos ocuparnos de la evaluación. Bien, y como bien también comentaba Catalina, la evaluación en la modalidad virtual se vuelve todo un desafío, no porque sea diferente, sino porque necesitamos herramientas que nos ayuden a generar evaluaciones en un nuevo ambiente, en el que el control es diferente, el seguimiento es diferente y la autenticidad, bueno, pues a veces hay que cuidarla para, bueno, porque existen malas prácticas también, ¿no? Por ello la institución se tiene que cubrir de distintas herramientas que les ayuden a este control, a este seguimiento, ¿no? Y bueno, pues a este, ¿cómo decimos? A evitar la copia, evitar el plagio, ¿no? Porque de eso se trata. Para ello en UTEC usamos varias herramientas, una de ellas es Great Scope, que se usa a través de distintas clases, principalmente de Computer Science, para actividades de cálculo, actividades de distinta índole, pero también la usamos como herramienta antiplagio para el código. Ha sido un descubrimiento, pues muy interesante en nuestra institución, porque como les contábamos, es importante, ¿no? Y tenemos que ocuparnos también de este tema en la virtualidad. Usamos también Turnitin como herramienta de similitud para, bueno, pues aquellos trabajos y aquellos cursos que requieran ciertos proyectos, ¿no? Ciertos proyectos de redacción, donde también tenemos que asegurar de alguna manera la integridad educativa. Y también usamos alguna herramienta de Proctorium para poder ofrecer a nuestros alumnos una evaluación segura, ¿no? Segura y de calidad. Muy bien. Bien. Esas serían las tres herramientas. Seguramente habrá alguna más, pero principalmente nosotros nos cuidamos a nivel de evaluación con Proctorium, Turnitin y con Great Scope principalmente. Que como decía, es muy usado en Computer Science, aunque también en toda la rama de ciencias que tenemos en la universidad. Muy bien. ¿A qué nos enfrentamos, o bien diría yo, a qué nos estamos, o seguimos enfrentándonos, ¿no? Bueno, pues miren. Nos seguimos enfrentando a los protocolos de seguridad, tanto en la evaluación como en el resto de la práctica educativa virtual. Bien. Nosotros tenemos que proveer una educación segura y una educación íntegra. Bien. La estructura tecnológica vamos a seguir, creo yo, enfrentándonos. Y también considero que este paso por el COVID-19 ha hecho que muy rápidamente todas las universidades nos podamos situar en un siguiente nivel, que de otra manera nos hubiera llevado muchísimo tiempo. Hoy en día todas las universidades saben hablar de Turnitin, saben hablar de Great Scope, o de cualquier otra herramienta que nos ayude a mejorar. Sin embargo, si pensamos cuatro meses atrás, pues seguramente no teníamos tanta información, ¿no? Con lo cual siempre hay que sacar esa parte positiva que nos ha ayudado a avanzar en todo este proyecto, que de otra manera pues hubieran llevado años. Bien. También, por supuesto, nos enfrentamos a la disponibilidad de insumos y materiales. Los materiales es también algo muy importante de lo que nos tenemos que ocupar porque nuestro alumnado, nuestros estudiantes, tienen que tener todos los materiales que necesitan, además de herramientas, ¿no? Con lo cual eso es un tema también muy importante para que la evaluación sea completa. ¿De acuerdo? Por supuesto también el aumento en producción digital. A la vista está la mayoría de webinar que tenemos, este espacio es un ejemplo de ello. Y eso es un aumento, ¿no? Un aumento que yo creo que va creciendo y que va a crecer aún más con el tiempo. Con lo cual nos tenemos que enfrentar a ello porque tenemos que estar preparados. Nunca una universidad presencial, bueno, pues tuvo que mirar tanto por la edición de vídeos, por la publicación de vídeos, etc. Con lo cual hemos convertido muchos de los recursos que anteriormente se hacían en una sesión de clase presencial o en un PDF, en recursos digitales y virtuales, ¿no? A través de vídeos, podcasts o, bueno, numerosas modalidades a través de las cuales hoy generamos recursos tanto para formar como para informar a nuestra comunidad educativa. Y por supuesto nos seguimos enfrentando a la competencia digital, ¿no? Creo que también nos hemos dado cuenta de la curva de aprendizaje que hay para nuestros profesores, también para nuestros estudiantes, en el uso de distintas herramientas tecnológicas que tienen que usar de manera pedagógica. Y esa curva de aprendizaje lleva un tiempo y tenemos que pautarla. Con lo cual nos seguimos enfrentando a ese avance que poco a poco se va a ir dando, pero que también tenemos que conocer y que respetar el ritmo, ¿no? De cada grupo de profesores y de estudiantes. Bien. Presentarles también, ya para terminar, la web de nuestro CEDOSA, nuestro Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje, donde ustedes pueden también consultar algún tipo de recurso y material sobre la educación virtual. Y nada más, simplemente decirles que la distancia de hoy es una motivación para innovar la educación del mañana. No sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar de la educación del futuro, pero creo que el futuro ya empezó, ¿no? Empezó en marzo cuando tuvimos que agilizar un montón de cuestiones a nivel de universidad, por supuesto a nivel de institutos y a nivel, por supuesto, también de colegios, ¿no? Con lo cual el futuro ya está aquí y hay que seguir innovando y avanzando, pues, para poder estar actualizados. Muy bien, espero que les haya resultado de interés. Os agradezco la atención y vuelvo a agradecer nuevamente al grupo de Turnitin de América Latina por haberme invitado a este espacio. Muchas gracias. Hola a todos. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del país donde se encuentren. Muchas gracias, Catalina, por esa maravillosa introducción. Ante todo, y primero agradecer al equipo de Turnitin por haberme invitado a este evento y darme la oportunidad justamente de compartir lo que he aprendido y lo que he podido experimentar durante estos últimos meses, dada mi experiencia en el curso de Introducción a la Ciencia de la Computación y dado el uso de la herramienta Gradescope dentro del laboratorio de este curso. No sin antes, también agradecer a toda la organización del Virtual Educa Connect 2020 por permitirme y darme esta oportunidad. Comencemos conociéndonos un poco, pues, quien les habla es un gerente de tecnologías de información y también es docente de ciencia de la computación en la Universidad de Tecnología e Ingeniería Tech en Lima, Perú. De hecho, me apasiona mucho la tecnología y el software de ellas que siempre me ha gustado investigar mucho sobre herramientas y soluciones relacionadas a este ámbito y actualmente me encuentro elaborando como docente del laboratorio del curso de Introducción a la Ciencia de la Computación, ICC, la abreviación, en la Universidad UTEC de Lima, Perú. También soy coordinador de este curso a nivel de toda la carrera. Comparto mi código QR en caso quieran entrar en contacto conmigo después de esta presentación. Entonces, ¿cómo inicia este journey y toda esta aventura con búsqueda de herramientas online? De hecho, encontré esta imagen y me pareció bastante acertada una serie de situaciones que han podido vivir los profesores a nivel mundial durante esta coyuntura. Personalmente, me siento un poco identificado y esto por una serie de razones. De hecho, entre las clases, el aprendizaje que debíamos tener, sobre todo, por la rapidez y la urgencia que se tenía en ese momento porque la coyuntura nos cayó así de pronto y todo tuvo que ser algo bastante disruptivo. Entonces, entre la nueva forma de trabajo, la búsqueda de soluciones, la búsqueda de herramientas, como que el sentimiento se comparte con un esqueleto que aparece en la imagen de abajo donde quizás hasta por hambre o por sueño o por lo que sea ha quedado un poquito flaquito, ¿cierto? Entonces, de hecho, si bien esto podría darse a notar un poquito mal, no todo del todo puede ir mal y creo que el ámbito de todo esto es mejorar incluso los procesos y mejorar la experiencia de los docentes y de los estudiantes en base a ello. Sobre todo, ese fue nuestro enfoque y lo que queríamos era mejorar. Entonces, ¿qué queremos mejorar o al menos qué queríamos mejorar? Era la pregunta que nos estuvimos haciendo en el curso de ICC y algo que no se podía comparar con otros semestres. De hecho, podrían haber sesiones de mejora todos los ciclos, pero en este semestre en especial, dada la coyuntura, esta pregunta tenía que evaluar cosas bastante específicas y de hecho, si bien la universidad tenía herramientas ya que podían permitir cierta virtualidad, todavía nos faltaban algunas cosas y todavía nos generaban algunas necesidades y esta sobre todo decaía en el tema de evaluaciones en remoto. Entonces, lo que necesitábamos específicamente era una herramienta que pueda evaluar o en la que podamos evaluar programación a nuestros estudiantes. Programación que a diferencia de un test teórico o un test de otro tipo que incluso podría, programación podría sonarte hasta un poco más fácil dada la virtualidad y dada el uso de un computador para ello, no es tan sencillo como parece y de hecho lo que más nos preocupaba más allá incluso de evaluar y hacer la evaluación per se era poder dar un feedback correcto a los estudiantes de cara a estas evaluaciones una vez terminadas. Entonces, más allá de eso e incluso en línea con ello, lo que también se estaba buscando era una herramienta que pueda validar y pueda realizar similitud de código. Esto quiere decir o esto está enfocado a niveles de plagio que normalmente son prácticas deshonestas que sí se necesita de alguna manera vigilar y para nada se incentivan. Y más en esta virtualidad donde los estudiantes tienen acceso a tantas otras herramientas de comunicación sean redes sociales o no en donde pueden compartir estos conocimientos y a la vez también realizar estos actos de deshonestidad. ¿Cierto? Entonces nos pusimos a buscar opciones y entre opciones y opciones y consultas a colegas consultas a nuestra red de contactos comenzamos a cerrar algunas opciones. Por ejemplo, alguna de ellas fue MOSS que era una herramienta de similitud de código que se utiliza en universidades tan grandes como Stanford y esta enteramente nos llamó mucho la atención sin embargo todavía nos faltaban algunas cosas. Code Query también era una herramienta con la que quisimos investigar quisimos probar y también nos llegó a faltar algo y no nos llegaba a engranar algo y hasta ahí encontramos Grayscope que también nos comenzó a interesar mucho en términos de asignaciones de programación y en términos de similitud de código y sobre todo la balanza se inclinó por la integración con nuestro LSM que en este caso es Canvas y ahora de hecho Grayscope nos ha permitido asignar o darles asignaciones de programación a nuestros alumnos y de una manera muy visual y muy legible como pueden ver en la imagen de hecho no es una asignación de código no es una asignación regular entonces necesitamos cierta visibilidad y cierta experiencia usuario para que los estudiantes puedan sentirse más cómodos así como también los docentes otra de las facultades que hemos podido experimentar y aprovechar bastante es el autovaluador que básicamente es un componente programable altamente customizable que pueden hacer cualquiera de los usuarios que estén utilizando esta herramienta para poder dar feedback instantáneo a los estudiantes entonces la idea principal es de que estas asignaciones sean autocorregidas y de esta manera los estudiantes se den cuenta instantáneamente que es lo que han hecho mal y si es que pudieran corregirlo dentro de un tiempo asignado porque de repente la fecha todavía no está o el deadline todavía no se ha cumplido ellos van a poder hacerlo las veces que necesiten hasta que la herramienta les diga que todo está bien o simplemente hasta que ellos dejen de mandar alguna asignación adicional por otro lado el feedback que les comentaba fue bastante importante y algo interesante que también nos permitió hacer Grayscope es aparte del módulo de autocorrección también nos permitía hacer evaluaciones manuales o correcciones manuales y dar un feedback un poco más específico de lo que podría haber sido el módulo de autocorrección entonces de hecho esta experiencia fue bastante buena en la universidad ya que los alumnos manifestaban de que gracias a esta clase de feedback es que ellos podían estudiar mejor para sus exámenes y por demás está decir que las rúbricas así como en cualquier proceso educativo ayudan bastante a darle visión y darle feedback también a los estudiantes y mejorar su desempeño finalmente y bastante importante lo que también estábamos buscando como les comentaba era la similitud de código y de hecho esta parte también fue crucial para nuestro proceso de evaluación y lo utilizamos a través de la misma herramienta que era Grayscope ya que este reporte que sale de manera automatizada hace una comparación de todas las asignaciones de los alumnos y permitía a los docentes con cierto nivel de subjetivismo detectar estos niveles de plagio o de deshonestidad que básicamente buscábamos que obviamente no requeríamos pero que se necesitaban validar entonces ya que teníamos estos tres componentes juntos el tema de evaluación de código el tema de dar un feedback un poco más específico y experimentado al menos en términos de user experience y también el módulo de similitud de código en una sola herramienta y además que esta herramienta se conecte con Canvas ya cumplía una serie de necesidades que teníamos al inicio entonces básicamente para terminar y todo lo que les puedo comentar en esta sesión es de que a pesar de que hemos podido probar bastante de la herramienta todavía hay muchas cosas por descubrir de hecho hay siguientes pasos que ya estamos ideando en el curso para poder automatizar un poco más el tema de las autocorrecciones y modificar algunos procesos dentro del propio curso para poder incrementar esta experiencia usuaria para nuestros estudiantes gracias a estos módulos un poco más automatizados que hemos podido evaluar en la herramienta entonces de hecho learning never exhausts the mind dijo Leonardo da Vinci en algún momento y la idea es seguir aprendiendo ¿cierto? eso es todo lo que quería compartirles el día de hoy les agradezco mucho por esta oportunidad y espero que la información haya sido bastante útil para ustedes gracias cuídense mil gracias Alan y bueno solamente como para para retomar un poco lo que Alan dijo y para terminar pues esta es como la esencia de cómo funciona Gradescope rápidamente y Alan nos hizo énfasis en cómo se utiliza para calificar código para calificar programación pero lo cierto es que Gradescope tiene un una un rango bastante amplio se pueden calificar diferentes tipos de trabajos exámenes tareas y código por supuesto asuntos que estén en línea trabajos que estén en línea o trabajos que estén en papel y simplemente el estudiante le puede tomar una foto y mostrarlo y este es el flujo esencial de trabajo los estudiantes envían su trabajo puede ser un pdf puede ser una fotografía que ellos le tomen a su trabajo con su teléfono celular o en el caso de ciencias de la computación pues cuelgan su código el profesor hace la calificación luego se gestiona la calificación se suma lo que se tenga que sumar se tienen las notas se pueden exportar y se pueden entonces en este punto compartir con los estudiantes si esa es la ruta que queremos seguir y después se obtienen estadísticas detalladas entonces en un minutito les voy a mostrar cómo se ve cuando no son tareas de programación sino cuando son tareas normales esta es la tarea o el examen que pudo haber hecho mi estudiante como se dan cuenta esto pudo haber sido resuelto a mano puede ser de manera gráfica puede ser escrito de cualquier manera y yo estoy entonces aquí utilizando una rúbrica de calificación que yo de manera dinámica voy creando y voy modificando a medida que estoy haciendo la evaluación y estoy haciendo esencialmente una evaluación horizontal entonces si yo selecciono uno de los puntos del trabajo y me voy a ir aquí para mostrarles rápidamente supongamos que voy a calificar el primer punto entonces él lo que va haciendo es mostrándome el primer punto de cada uno de mis estudiantes entonces se puede hacer evaluación simultánea varios profesores calificando al mismo tiempo estamos creando la rúbrica y modificando la rúbrica a medida que la vamos haciendo y el estudiante va a tener acceso como les mencionaba al principio a esta rúbrica para saber exactamente dónde están sus puntos fuertes y dónde están los puntos a mejorar y vamos a tener finalmente la posibilidad de ver la calificación de los estudiantes de sumarla de ver las estadísticas esenciales y de ver unas estadísticas bien particulares por ejemplo de cada uno de los elementos de la rúbrica cómo les fue a los estudiantes entonces a mí como profesor me va a permitir convertir esta evaluación de nuevo en aprendizaje porque voy a ver dónde están los puntos fuertes y los puntos débiles de mis estudiantes en cada uno de los elementos de la rúbrica y qué modificaciones entonces voy a tener que hacer a mi clase para mejorar entonces los invito a que revisen nuestra página es gradescope.com dice pueden inscribir como instructores simplemente le dan aquí clic en sign up pueden ingresar en este momento está gratuito hasta diciembre de manera que queremos justamente soportarlos en estos momentos difíciles de manera que los invitamos a que revisen los diferentes tipos de evaluación que se pueden hacer exámenes cuises tareas el código trabajo cuises en línea por ejemplo también se pueden hacer entonces los invitamos a que revisen un poco y los invitamos también a que se unan a nuestro próximo evento les voy a poner por aquí el enlace es este turnitin.com en español eventos virtual evaluación remota con gradescope vamos a tener entonces un webinar al que se pueden unir entonces los estamos invitando también para que se unan al webinar y puedan tener como una visión un poco más amplia de qué es lo que hacemos y bueno pues de nuevo muchísimas gracias a ustedes por su atención y por su tiempo y muchísimas gracias de nuevo y no nos cansamos de darle las gracias a Silvia y a Alan por su participación que tengan un buen resto de día y muchas gracias gracias